Después de la semanita esta infame que hemos soportado, yo creo que la gente han afrontado lo que es el reentré en la normalidad de la competición. Ahora mismo vamos a comenzar otra vez ese periodo de domingo a domingo los partidos y durante la semana tener las secciones de entrenamiento que en un momento dado yo creo que tenemos que tener para preparar un partido y después el otro. Y la verdad es que la gente dentro de esa dificultad que hemos tenido y venimos de una semana horrible como he dicho anteriormente, pero la gente creo que está muy consciencia, hemos entrenado los dos entrenamientos que hemos hecho. Hoy hacemos el tercero con bastante actitud y con bastante buen talante y deseoso de intentar lo más rápido posible de recuperar el tono que hemos tenido hasta esta semana anterior. Yo creo que se reúne una serie de condicionantes que va a hacer que el partido sea bastante difícil para los dos equipos. Yo creo que la situación que tiene ahora mismo la Unión, que también después de una buena raya ha pegado un frenazo, me ha coincidido con nosotros, prácticamente llevan cinco partidos sacando buenos resultados, igual que nosotros ganando cinco partidos consecutivos. De buena primera hemos pegado un frenazo uno y otro. Eso también va a condicionar de que esas ganas de uno y otro para salir lo más rápido posible de esa mala raya, pues haga que el partido yo creo que va a ser intenso, que va a ser un partido de mucha actitud, de mucha voluntad para intentar de ganar el partido. Gracias por ver el partido.